Mira por ahí como ha cruzado uno No, uno, no, mira, 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 todos los que hay ahí Hay muchísimos, sí, hay un Garrison ahí yo creo Yo creo que el Garrison está ahí, que he puesto la marca Desde esta distancia no doy ahí nada Y se tiran suministros aquí delante Joder, qué puta da, no tengo el G-Ware, tío Con el G-Ware no dejaba ni uno, ¿sabes? Porque Estas cosas no me pasan con el otro No hay suficientes balas, eso En el car, eso es lo único que tiene Que se ha quedado un poco cortito Aquí hay uno en el agua Es que delante hay un... Aquí tiene el Lopi Iba tirando en granadas porque ahí deben de tener un Lopi Bueno, la siguiente, digo, es que no sabía sitiar el Lopi Joder, salgo y me quita, me quita una venta cada vez que salgo Cabral Se va a estar, estamos un poco vendidísimos Espérate que me, te voy a tirar un poco de humo ahí delante Vale, he tirado la de G-Ware Vale, tengo 10 segundos y actualizo el Lopi aquí Vale, 3 abatidos Cuatro Creo que despeja el tanque Voy a ver si avanzo un poquito Porque decían que había un Garrison o algo aquí cerca, tío Vale, estoy seguro, el tono es que hay Vale, 70... Vale, otro ha batido ahí Hay un 76 ahí Ahí he vuelto a matar a otro Ahí salió Me ha pillado el tanque, tío, no lo he visto Dos eliminados aquí Vale, el 76 está cruzado Y no veo, no he visto por ahí nada, eh Creo que si tienen un Garrison lo tienen que tener algo más atrás No veo Al cruzar el río a la derecha Donde tienes la marca de tanque a la derecha Ahí detrás Ese es el... ¿Qué batería hay? Vale, entonces... Joder, lo tendrán que tener... ¿Igual por ese pin o qué? El tricuay, como se está hinchando el cabrón Ahí no paran de salir, eh... Vale, entonces voy a marcarlo ahí Tal cual Vale, tenemos dos tanques en el punto Madre mía Vale, pues lo marco ahí Vale, eh... Estuar Vale, están ahí, eh... donde decías, rico Sí, verdad Uno bajado Uno bajado Ahí está el Garrison Pero no puedo llegar a él Están cruzando por ahí, eh Por un rato Voy a intentar... A ver si cruzo de alguna manera Que va Solo se puede cruzar por el puente Que es donde viene Tío, lo veo pero no puedo cruzar Está justo ahí, tío Puedes cogerte igual el anti-tanque Tirarle... Espérate, espérate Estoy quedando así Vale No lo sé Hostia, es que son tan guayos Cuesta elegirlos Y diría que ahí tienen opi y ahí también Ala, me han matao A mí desde el otro lado Pues... Pues 23 Me he matado ahora ahí Hostia Yo te he dicho que me pones el que bueno Y si llevo el Garrison así También es verdad que les he quitado a los dos sopis Anda, mira, por hablar Aquí ha matado a dos tíos a alguien De nuestro equipo Dos abatidos ahí Tres Me falta uno Cuatro Cuatro Queda un quinto Quinto Muerto Mierda, me he equivocado Creía que este tiene a granada explosiva Y la tiene de humo そう rze C85 Mierda, me he quitado あー Mierda, me voy a romper con el Obro Cboard Puedo Cboard Puedo Cero Y Pedo Cboard oween Apac No sé a dónde salen, ¿eh? Mata a tres más Por ahí tiene que estar el Gary, pero tampoco es exacta la marca Otro muerto Joder, no sé dónde sale, tío Los tengo aquí encima, están en el trigo Copy No estoy diciendo ahora, a ver si voy a echarle una manita Que había un tío tirán solo, que es el que habrá matado a Johan Pero yo por qué no los mato, no lo entiendo A lo mejor no te renderiza algo Me han tirado humo Ahí, ahí hay un médico Esperado, no te confíes que la caja no está llena, yo no veo todo Ah, no, ese Ya parece que los nuestros han pasado La defensa con un solo que ha resuelto ni tan lejos está ya perdida, ¿eh? Solo dura poco Hay una escuadra de bastardos ahí entera La de saca, supongo Nada, chicos, vamos a capturar eso Ahí hay algo Fijo Es un garris, el humo Uy, pero me han de matar en la casa Garry son marcados ¿Qué va? Estoy quitando el garris de marca Baker Garry eliminado Muy bien Le han quitado el garris Me han fatidado bien O si es el del punto de ellos Un buen trabajo en defensa Sí, de hecho han perdido el punto Es que han salido 400 y los han matado todos aquí Ha montado algo por E8 Pero ahora o antes de... Pues el OPi se lo pude ir moviendo ahora después OPi rojo, OPi rojo Han debido montar algo hace poco porque acabo de ver pasar una escuadra entera hacia nuestro punto Vale, vale, vale Le he dado uno Lo he matado Lo he matado Vale, vale De hecho ya no está Le he tenido que dar varios Ahí tené Viene, mira Por 307 Solo, perdón Creo que no voy a mover el OPi, eh Porque es que si no La ruta de su HQ Es justo donde Detrás del punto Por aquí tiene que tener algo Creo Con mi trastillo Mira, aquí hay algo Donde me pin, ¿vale? Un Garryzone Garryzone Marcado Destruido en el siguiente punto Aquí está No tiene pistola No, no, no Lo estoy quitando, eh Fuera No, 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 no Warren Por aqui No, 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 no Estuve Aquí está Voy a disparar a alguien... pero no tengo muy claro de... de donde? Yo volví a la caza de antes. Bueno, pues me han volado el casco. Oye, Tiger, hemos limpiado aquí que es una locura, eh, de tanque. Ahí en el pin hay uno, eh, se ha tumbado. Se ha quedado muy épico el Tiger y el Panzer avanzando ahí en paralelo. Hostia, Tiger, que casi te das la vuelta. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, ha estado guapo, ha estado guapo aquí el ataque. He marcado a Garry y Orpi no es lo que es. El parque de arriba de la alambrada. El delante. Sí. Están saliendo mucho. En batería anti-aérea. ¿Solicitéis artillería? Ah, no, que tiran. Están tirando mis artillerías extremistas. Artillería extremista. Eh, muerto, muerto. Muerto la T. Hay uno, Pío, Garry ahí delante. Os queda una Irge por detrás, eh. Negativo. Creo que son suministros. Vale, es Garry y son. Vale, vale, déjame ver a tu manera. Estoy quitando el Garry de marca Howe. Garry eliminado. Garry fuera. De la forma que alguien lo compruebe. De la forma que alguien lo compruebe. Buena, Rico. Buena. Vale, nos movemos hacia... ...hacia ataque. A ver, Charo, Garra Barba. No. Vale, cambia el Oping. Sí, 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 sí. Está en rojo ya. Vale, Kilo, te estoy defendiendo la zona norte, ¿vale? Por si quieres avanzar, Biblius. Ahí creo que hay un tío. Garry en marca Howe, en la playa. Vale, Garry puesto en... Hay un Garry delante. Esto no lo pide, hay uno. Vale, cubrirme que voy a poder el Garry. Ahí. Quitando el otro Garry de marca Howe. Garry fuera. Hay un tanque pesado por ahí que nos acaba de fundir. Igual era un cañón AT, acabo de cargarme del tío. Delante de vosotros a la derecha. No, no, nos ha disparado un cañón... El cañón está en marca de ligero H. Laura, ¿puedes montar un Garry aquí, por favor? ¿Dónde está el cañón AT? Laura, ¿puedes montar un Garry aquí, por favor? En... Marca Howe. Sí, claro. Sí, lo he hecho. Ah, Marca Howe. Sí, la H, la H. ¿Eso es un Garry, ¿no? No, no, es un... Es un cañón AT. Vale, vale, vale. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Como era, te puedes sacar un Tiger arriba. Vale. El Garry lo he quitado. Pues dame 20 segundos que estoy muerto. Tengo uno aquí atrás, me parece, eh, en marca. Estamos perdiendo base, chicos. Recuperamos, seguir atacando. Y salen de aquí. Más o menos, de ahí. Marca otro Garry. Ambos todo el Garry, en el mismo sitio. No jod... Para hacerme estar de salida. Cúbreme, eh. Cúbreme. Vale. Y los Garry son... Estoy quitando el Garry de la marca Fox. Tengo uno por aquí. Es de los largos. Tengo otro de aquí. Hay que entrar en el punto, eh. Cúbreme. No tengo delante. Vale. Uno muerto. Hostia. Ah, me vio. Es que podemos seguir así. Me dio tiempo. El único que me mata es el V y C. El único. Tengo que dejar de quitarlo, eh. Dos suministros en punto. A ver si podéis hacer ahí un Garry. Vale. Avisa a las cuatro, los de tal lado. Vale. Hostia, ¿qué opina? Guap. A ver, King. Estaba... Guapísimo los pies, eh. Encima le he puesto una... Busca la mina. ¿La ves? Búscala. Busca la mina. Sí, sí. Ya me sigo volviendo. Vale. Viene de nuestra base. ¿La ves? No la ve. Pues está ahí. Oh, sí, mira. Te le ves rabito ahí, tío. Como si fuera, yo sé. No puedo quitarlo. Vamos. Vamos. Como debería ser, tío. Ya. Quito alguno. Buah, tiro trasero, izquierda. Buah, venían tres, he matado dos. Quedaba un tercero. Hay gente en el molino, eh. Pero... Ah, no, no. Venían más. Quienes más ya. Por la cuchara, ¿por dónde? Venían por el norte ahora. Ah, no se quita, Lopi. Buah. No me ha dado tiempo a salir, lo he matado, pero... ¿Echo algo en el airhead? Ah, deje de entrar los molinos. Muy bien. Ahí me han puesto una, estoy seguro. No, no. Opie eliminado. Sí, pero voy a montar mi Opie primero. No, no. Opie eliminado el que he quitado yo, digo. Voy al revan cuando reaparezca, si puedes reaparecer con support y tirarme... Ahí también, porfa. Tres abatidos en el punto. Bueno. No. Por ahí veo movimiento, no veo bien para tirarle. Tirado aquí mismo. Ah, le he dado, le he dado. Por ahí estaba. Una. Otro muerto en el punto. He quitado el Opie. Ah, ha quedado uno. Mierda. Me han aparecido después de quitar el Opie. ¡Vale! Si muere alguno, acentad una vida atrás, ¿vale? Que estamos perdiendo. No paren de salir de ahí, ¿eh? No paren de salir de ahí, ¿eh? Joder, si que está la gente disparando y no cubre nada, tío. No sé si no va a hasta nadie. Garry, 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 opi eliminado, estoy quitando al Garry, Garry fuera, actually, no he mirado, I just, ¡Suscríbete! Granتى Ha matado toda una patria que bajaba de colline ahora mismo No se de dónde salían �� han dado de Que noين qué quieres Está de puta madre ahora Un 55 personas tan fútbol, uno a nosotros Izquierda tiran por izquierda Yo he matado uno aquí Tres abatidos, sí. Bueno, viene un... Viene un vehículo, no sé si hay cohesión. Se me arruga. Se ha parado. Sí. Ya no. Lo tengo aquí, no puedo hacer nada, ¿eh? Tira la granada. No tengo, soy support. Uba, ya supo. Me ha trompado. No jodas. Quiero ganar. Ay, que me da tiempo. No puedo llegar a nada, ¿eh? No. No. Pero si está más detrás, da igual que avise, no me da tiempo. No estaban tirando a los estes también. He matado al tío, por lo menos. No voy a dar supo, ¿eh? No ha hecho ni por dejar suple en el pie, ¿eh? Estoy matando a todos. A la mía, tiene suple y te lo ha tomado por culo. ¡Hala! ¡Todo! Eh... Hay un ataque ahí. Igual está parado. Nada. No, pero eso ha salido el HQ. Es esta tripula. Voy a estar, si... Voy a estar, si... ¿Por qué es la nuestra? No hay. Están tirando el vídeo. Al lado, se ha roto. Va a hacer cuatro ahí. Sí. Está guardado. Cuidado para el bosque rico. No, me da la artillería nuestra, tío, o de ellos, no sé. Me curo. Si la artillería, Trevedes, si la artillería es nuestra, dile que pare. No, yo creo que es la de ellos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya me he cargado el tío del... Vos, Rico, no te eras puto vos, ¿no? ¡Ey! Pasa. Te pregunto. ¿Qué onda, papá? Sale de acá, de... Acá adentro. Ahí, Payón. ¡Ahí, hay que verlo! No veo la emergencia. No veo la emergencia. ... Han salido de ahí, eh. Vale, vale, estoy cerca. Más o menos, de esa zona. Joder, salen de ahí No llego a verlos Los veo cuando saltan Y se me van Ahora sí Ha salido ahí De ahí, eh Joder Bueno, yo no tiré al bombardeo No, yo no tiré al bombardeo No, yo no tiré al bombardeo Quitaron el garrín Bueno, el bombardeo lo quito No, yo no tiré al bombardeo 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 No tiré al bombardeo ¡Suscríbete! ¿Hay tres ahí? ¿Qué? Estoy rodeadísimo. Llegué. Ya avanzamos de aquí para el ataque. ¿Por qué? Aquí Ah, perfecto, estoy poniendo un ataque frontal que se ha montado Creo que es un garrie, ahí en el pin Si, hay una marca de OPI por ahí cerca Si, es un garrie Mi pin Vale No, Margot Mierda, me llego a quitarlo, eh Lleva, quítalo OPI Hay una aquí en la puerta Dos muertos Bueno, bueno Tres Tienes algo más por detrás Tienes algo más por detrás Cuatro muertos Sí, voy a salir en la oruga Sí, voy a salir en la oruga Tres muertos Tres muertos Tres muertos Tres muertos Que no hay en la oruga Cómo vayamos chocado de pegas, tú Pánzer Tío, esta gente de dónde sacan los tanques Tío, te loco, tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!